Estuvo denunciando el sabotaje de líneas eléctricas en el llano venezolano. En la madrugada detectamos el sabotaje de líneas eléctricas en Caracas contra el pueblo de las parroquias El Valle, de la parroquia Coche. Valle, Coche, desde aquí les envío mi saludo. Sabotearon expresamente, están capturados, están presos los responsables de todos estos sabotajes.